Yo soy el niño a quien buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella rezaba, le sucedió algo Y le rezaba, le pedí a mi guarda El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, si ya me bañaba El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría Lloro a mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, si ya me bañaba El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caricias, si ya me bañaba El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia El que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando el humor, bailando y tocando